Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, lunes 25 de julio, con bastantes cuestiones de comentar y empezamos por una serie de noticias. Fijaos, por ejemplo, en Twitter, Carrefour, junto a las latas de atún y las patatas fritas, cajitas de insectos comestibles, la Agenda 20 Trinca va a todo trapo y ya lo podéis encontrar en los supermercados españoles, insectos, los nuevos alimentos. Y fijaos lo que nos pone ahí abajo, vamos, en bonito y en grande, consumimos pocos recursos de agua, por tanto, claro, como el planeta se está acabando por culpa del cambio climático hay que consumir alimentos, pues que no gasten mucha agua, como los insectos, ¿no? Somos ricos en proteínas, vamos, que está super bien, o producimos un 99% menos de gases de efecto invernadero. Como veis, la Agenda 20 Trinca va a todo trapo, quieren cambiar los modos de vida, quieren cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres y en este caso come bichos y come insectos para salvar el planeta. Por supuesto, quien tiene que comer los bichos es la ciudadanía, las élites que nos provocan virus artificiales, incendios artificiales y todo artificial para jodernos y querer cambiar nuestra vida, por supuesto, ellos van a seguir comiendo buenos chuletones, van a seguir montando en diets privados y van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Ahora bien, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestros hábitos y nos tenemos que flagelar. Bueno, pues nada, a comer bichos y a comer insectos, ya en los mejores supermercados europeos. ¡Qué puñetera vergüenza! ¡Qué estafa! ¡Qué lamentable! No sé, espero que algún día la sociedad empiece a despertar y empiece a abrir los ojos. Luis del Pino también, tú ves los posibles cortes de energía este invierno y la factura astronómica de la luz como una amenaza. Ellos lo ven como una oportunidad para acelerar en la imposición de la Agenda 20 Trinca. Y no hay más, es ellos o nosotros. Ya sabéis, ante la farsa del camelo climático, ante la farsa del fanatismo verde, ante la farsa de que la tierra se destruye y si hace falta van a quemar medio mundo para decir ¿Veis como todos los incendios que hay? ¡Vamos! ¡Tenemos que salvar la tierra! Al fin y al cabo lo que buscan son estas imposiciones. Buscan modificar nuestra vida y esos precios disparatados de la energía o esos cortes que vamos a tener de suministros que por supuesto son una amenaza o es una preocupación para la ciudadanía que estará pensando cómo me voy a calentar en invierno o cómo voy a pagar estos recibos para los que deciden realmente las políticas, para los que deciden realmente nuestro modo de vida, para los que deciden realmente las políticas que hay que aplicar, que nadie vota porque por supuesto nada es democrático, es una gran oportunidad para seguir con esta Agenda 20 Trinca. Llevan dos años de control social, por supuesto, nada de lo que ha ocurrido estos últimos dos años es casualidad, tampoco creo que haya que ser muy inteligente para ser consciente de eso, ¿no? Y evidentemente todo esto seguirá avanzando, seguirá avanzando y el otoño y el invierno va a ser muy complicado. ¿Y por qué cada vez aceleran o tienen ganas de seguir imponiendo estas políticas? Porque las sociedades europeas y mundiales, lo hemos visto en Sri Lanka, lo vemos con los agricultores en Holanda, el parlamento italiano lleva rodeado días y semanas, las sociedades europeas, las sociedades mundiales están despertando ante estas imposiciones políticas, unas imposiciones que por supuesto nunca podrán aplicar si las sociedades y los pueblos están despiertos. Y como están poco a poco despertando, salvo la sociedad española, que aquí sinceramente yo no sé qué más tiene que pasar para que alguien empiece a hacer algo, ¿eh? Bueno, pues como las sociedades están despertando, por eso tienen tanta necesidad de acelerar la aplicación de estas políticas. Y está en nuestra mano, por supuesto, que nunca se lleguen a aplicar. Más cosas que nos decía Contando Estrelas, por ejemplo, un magrebí asalta a una iglesia gritando Alá es grande y una periodista culpa al calor. Y no es broma, han aterradillos en el programa de la 4 haciéndose eco de la noticia de este magrebí que asalta a la catedral de Zaragoza al grito de Alá es grande y amenazando a los infieles cristianos. Y han aterradillos de la 4 diciendo que ese asalto, bueno, pues es un poco el efecto del calor atribuyendo falsamente esta afirmación a la policía y podéis ver por ahí el vídeo, porque resulta que es que las olas de calor hace que la gente se vuelva loca. Este es el nivel de los medios de comunicación. Este es el nivel de los medios de comunicación que indirectamente te están diciendo que todo lo que pueda ocurrir no es que va a ser culpa del calor y las olas del calor. Por lo tanto, deja de comer carne, deja de montar en avión y deja de usar el coche 10. El coño, que por tu culpa tenemos olas de calor, la tierra se acaba y estos de la religión de la paz van a entrar a amenazar todo el mundo a las catedrales. Es que nos damos cuenta, de verdad. O sea, no creo que sea tan complicado, de verdad, de darse cuenta y de entender lo que está ocurriendo. Por cierto, que luego cuando es al revés, cuando ocurre en una mezquita, entonces han aterradillos. Dice que es islamofobia. No le echa la culpa tampoco a las olas de calor. Al revés, sí, por supuesto. Este es el nivel de los medios de comunicación y, sinceramente, no sé, creo que se ve todo muy claro. Más cosas, más tomaduras de pelo del gobierno. Se ríen de nosotros en la cara y hacen bien dado que nos dejamos. Y al final la culpa es nuestra, por supuesto. El gobierno dice que Yolanda Díaz gastó 224 euros en su viaje al Vaticano en un Falcon con 7 asesores y se queda tan ancho. Se ha hecho con esta noticia The Objective, también el ABC, porque el gobierno dice oficialmente que fueron 224 euros el viaje al Vaticano en el Falcon de Yolanda Díaz con 7 asesores. Ahora bien, el gobierno no incluye el uso del avión, la noche de hotel o los traslados al aeropuerto. Por tanto, pues nada, 224 euros, pero sin incluir ningún tipo de gasto. Y, por supuesto, la gente aplaudiendo con las orejas y todo el mundo riéndose de nosotros. Pero, como bien dice Luis del Pino, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, porque nosotros dejamos que el gobierno de España se ría de nosotros. Y, por lo tanto, como el gobierno de España sabe que se puede reír de la sociedad española, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de España? Reírse cada vez más de nosotros. Porque sabe que no hay oposición, porque sabe que no hay calle. Evidentemente va el gobierno italiano a reírse de los italianos. ¿Y qué hacen los italianos? Así, rodear el parlamento hasta que Mario Draghi se vaya a su casa. El pueblo de Sri Lanka, que está en la ruina, en la hambruna, porque era el laboratorio mundial de la Agenda 23. Y, ¿qué es lo que hace la gente? Asaltar la casa presidencial hasta que el presidente se pide en un barco, el ultraizquierdista, que había en ese país. Aquí, como no se hace nada, pues, por supuesto, el gobierno puede seguirse riendo de nosotros y cada vez se va a reír mucho más. Y, por cierto, más cosas que ocurren en Castilla y León. Nuevos incendios en Ávila, Burgos y Zamora. Por supuesto, la mano del hombre está detrás. No es el camelo climático. Son desalmados sobre los que debe caer todo el peso de la ley. Yo, como siempre digo, hay que ver si estos desalmados, pues, realmente actúan porque no es que estén muy bien de la cabecita o, digamos, que reciben financiación y dinerito por detrás de los ecologetas. Porque yo ya cualquier cosa me espero. Porque nada, es casualidad. Absolutamente nada de lo que ocurre. Y, por cierto, también algo que pasó ayer en el Puche, en Almería. Estos barrios humildes de gente trabajadora convertidos en guetos, donde la ley no existe y la convivencia es imposible. El resultado de este multiculturalismo radical, estos estercoleros multiculturales. Pero, bueno, el Partido Popular decía que estos temas no le importaba a nadie y sacó 58 diputados en las elecciones de Andalucía. Por tanto, se ve que a la sociedad andaluza le importa un pimiento. Cae un montón de barrios en muchas ciudades de Andalucía donde no se pueda entrar. Y, vamos, ahí imprime o tengamos la ley de la selva o la ley sharia, ¿no? De hecho, todas las oraciones políticas dicen que este tema, pues, no es preocupante y no pasa nada salvo Vox y siguen votando masivamente al PP y el PSOE. Pero, bueno, me imagino que hasta que tengan el problema en la puerta de su casa o le pase algo a su hija, a su hermana, a su novia o a su vecina o a su primo. Entonces, a lo mejor, alguno ya empezará a despertar los ojos del gravísimo problema que provoca este multiculturalismo radical. Porque, si nos damos cuenta, todas las noticias que salen todos los días de estos graves hechos delictivos siempre son los mismos. O bien amigos de la religión de la paz o bien españoles con DNI regalados. Y, por tanto, pues, bueno, hasta que la gente, pues, no sé, no tenga el problema en la puerta de su casa pues puede que no sean muy conscientes de la deriva a la cual nos vamos. Y todos los partidos políticos definiendo estas políticas de fronteras abiertas, menos Vox, los únicos que hablan de defender nuestra soberanía territorial, garantizar nuestra identidad nacional y, por supuesto, una inmigración legal, regular y controlada. Y, bueno, habiendo visto todas estas noticias de buena mañana de lunes, que la verdad es que ninguna es buena, todas son preocupantes y desesperantes, que muestran, pues, no sé, el nivel medio al cual se va la sociedad española, vamos con la segunda parte del vídeo, que son catarata de encuestas, catarata de sondeos publicados estos días, o mejor dicho, este mismo día, lunes 25 de julio, Apóstol Santiago, tenemos a las 12, por cierto, declaración de Santiago Abascal, comentaremos lo más destacado esta tarde. Y sondeos, como digo, NC Report, que nos dice que el Partido Popular se dispara 8 puntos del Partido Socialista y que Vox se empeoraría respecto a 2019, veis ahí, en este caso, los datos que marca en cuanto a porcentaje, los datos que también marca en cuanto a reparto de escaños, también simple lógica que le da también 8 puntos de ventaja de fijo sobre Pedro Sánchez, datos muy similares a los que marca NC Report. Y luego, lo distinto, lo que se diferencia del electo panel, que también es cierto que marca una distancia entre PP y PSOE de 8 puntos, pero un Vox muchísimo más fuerte. De hecho, Vox tendría unos resultados buenísimos, el 18% de los votos seguiría siendo las elecciones en las cuales mejor porcentaje de votos se tendría y se mejoraría los resultados de las últimas generales del 10 de noviembre y no estaría tampoco muy, muy lejos del Partido Socialista y ganaría el Partido Popular. Y vemos en este caso cómo quedaría el reparto de escaños. Por lo tanto, eso es lo que nos marcan los sondeos del día de hoy, 25 de julio, pero en clave, Vox, fijaos varias informaciones. En primer lugar, lo que nos dice el Independiente, que Vox niega haber tocado techo electoral y recela de las encuestas porque no dan información, simplemente lo único que buscan es orientar y dirigir el voto. Lo que sí que tenemos claro, por supuesto, es que el Partido Socialista y Unidas Podemos están de capa caída. De hecho, la izquierda política, aunque ya sabéis que esto ya no va de derecha a izquierda, esto va de patriotismo, globalismo, agenda España o agenda 20 trinca, ¿no? Pero bueno, teniendo la izquierda como PSOE y Unidas Podemos, el batacazo electoral en las próximas elecciones generales, en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas va a ser de aupa, está acabado completamente los partidos políticos que forman la actual coalición de gobierno y su ciclo político se ha terminado, ¿no? Esa es la razón por la cual muchos medios de comunicación, por cierto, que obviamente son progres y defienden al PSOE, van a estar defendiendo a todo trapo al Partido Popular de Feijóo. ¿Por qué? Porque el objetivo de toda esta gente, como ya comentamos la semana pasada, es que Feijóo pueda gobernar con cuanta más mayoría mucho mejor y no dependa de Vox. Porque al final estos medios saben que Feijóo va a seguir aplicando las mismas políticas progres, las mismas políticas de la izquierda. Por eso sí, la izquierda política, entendida como PSOE y Podemos, está acabada, pero no sus políticas. Porque sus políticas las seguiría aplicando el Partido Popular, que el Partido Popular aplica las mismas políticas ideológicas, del género, de fronteras abiertas, del camelo climático, del fanatismo verde, del chiringuito, de subvencionar sindicatos. Ideológicamente hace siempre lo mismo y deja la educación, la calle y los medios, hermanos de la izquierda, se encargan un poco de ajustar los números, si es que los ajustan, porque nos venden aquí gestión, 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 que sí, que el Partido Popular gestiona mejor que el PSOE. Lo hace también este boli negro, también hace mejor que el PSOE. Ahora bien, gestionar mejor que el PSOE no quiere decir que gestiones bien, ¿no? Pero esa es la razón por la cual también muchos medios de comunicación o esas encuestas que solamente tratan de orientar y dirigir el voto lo van a hacer a favor del Partido Popular. Si está la agenda 20 trinca ya a toda máquina y sabe que el Partido Popular lo va a seguir aplicando, si sale con su pil multicolor en la solapa de su chaqueta, de su americano o de su camisa. Por eso les da igual PSOE o PP. ¿Qué más da si va a seguir aplicando las mismas políticas ideológicas? ¿Qué es lo que realmente le importa a los que realmente dirigen el cotarro? Que por supuesto no es el pueblo nacional o español cuando vota en unas elecciones. ¿Qué más les da? Que esté el PP o el PSOE si va a ser exactamente lo mismo. Lo que tienen que evitar por todos los medios es que pueda estar Vox. Por eso vamos a ver, por supuesto, una campaña de manipulación y de ataque constante hacia Vox, como venimos sufriendo cuatro años evidentemente, pero también va a haber una campaña claramente de orientar y dirigir el voto hacia el Partido Popular, bla, 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 bla. Y parece mentira de verdad que la gente o buena parte de la población española vaya a comprar todo eso, feijo. El amigo de los narcos, el que persigue al español en Galicia, el que dice que Galicia es una nación, el que quería echar a la huela civil de Galicia, el que sigue con el pasaporte discriminatorio en julio de 2022 para entrar en residencias u hospitales, feijo. ¿Qué su gestión económica en Galicia ha dejado muchísimo que desear, por mucho que nos venda su gestión de los últimos 16 años en Galicia? Ya está bien, por favor, ya está bien esta puñetera broma, ¿no? Pero bueno, como digo, PSOE y Podemos se va a hundir, dicho lo cual, vamos a ver qué se le ocurre en futuras citas electorales y luego respecto a Vox, por supuesto, diciendo que no es verdad que hayan tocado techo, que no es verdad que están cayendo, dejando bien claro que en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, el último dato electoral, se sacó 100.000 votos más respecto a 2018, por lo tanto, se está creciendo, jo, ya me encantaría a mí estar cayendo, cayendo, cayendo y cita electoral a la cual voy, cita que crezco, porque todas las elecciones en las cuales ha presentado Vox, en todas, ha ido creciendo. Ahora bien, Vox no es idiota, evidentemente, son muy inteligentes y saben que la coyuntura económica va a ser muy complicada estos próximos meses y va a ser muy importante sin dejar de lado la batera cultural, sin dejar de lado las banderas ideológicas, centrarse también en cuestiones económicas. Y por eso nos dice el confidencial, Vox va a activar su perímetro de expertos económicos para competir con el Partido Popular, ¿no? En el propio partido, que esto del frenazo electoral, pues no les preocupa, porque ya, por ejemplo, tras los meses del confinamiento, ya también hubo una caída bastante notable en las encuestas y luego han seguido creciendo y que el momento de parón ya ha pasado y, bueno, ya estarían en la franja de los 60 diputados y digamos que toca un poco volver a empezar, ¿no? Porque, como digo, después del confinamiento, sí, Vox, si recordáis, tuvo una caída bastante notable, se empezó a recuperar con el anuncio de la moción de censura, con la propia moción de censura y luego en las elecciones catalanas que se sacó un brillante resultado, se fue creciendo, creciendo, luego tras las elecciones de la Comunidad de Madrid con la rotunda victoria de Isabel de Azayuso otra vez para abajo y el PP en 130, 140 diputados y Vox más o menos con los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre hasta que el Partido Popular empezó a hacer el gilipollas, Vox empezó a crecer también captando un poco el malestar de la sociedad ante el nefasto gobierno, llegó Castilla y León, un fantástico resultado, se creció un montón, guerra civil en el Partido Popular, ahora ha llegado Andalucía, pues otra vez volvemos al año pasado, al mes de mayo y así, es decir, es un poco un péndulo, vas creciendo, vas bajando, pero por supuesto después de una estabilización en la cual hasta ahora se va a seguir creciendo y va a ser muy importante, como digo, capitalizar ese descontento por la gestión de Pedro Sánchez y de este nefasto gobierno que tenemos en Moncloa en general, por supuesto, y competir evidentemente de tú a tú y de forma directa con el Partido Popular, como digo, en cuestiones económicas. Por lo tanto, en octubre va a ser el momento de sacar a escena esos perfiles gestores que sí que tenemos por el complicado cuatrimestre, último cuatrimestre que se viene después del verano y hay que poner el foco en lo económico sin olvidarse, por supuesto, de lo cultural, hablando de soberanía energética, recortar gastos superfluos, chiringuitos de género, subvenciones a sindicatos, patronales y demás, inmigración legal, regular y contralada y también, por supuesto, esa revolución fiscal que se debe de hacer y va a ser muy importante porque, como digo, cuestiones económicas sí que pueden cambiar el voto sin olvidar, por supuesto, y sin dejar de lado batalla cultural y cuestiones ideológicas, ¿no? Como digo, el perfil gestor está falsamente en manos del Partido Popular dando a entender que gestiona bien cuando es un desastre, por supuesto, y ya la gente se dará cuenta de que Feijó es lo mismo que Rajoy aunque realmente para mí me parece peor me parece peor Feijó que Rajoy perdón, y yo de verdad no veo ninguna diferencia entre Feijó y Pedro Sánchez me parece los dos igual de radicales igual de sectarios, igual de liberticidas y de verdad, yo lo de Feijó es que no lo entiendo, no lo entiendo pero como digo, sea uno o sea otro va a seguir avanzando la Agenda 20 Trinca va a seguir avanzando estas nefastas políticas económicas y sociales e ideológicas y la única opción, de verdad, es Vox que tiene que seguir haciendo pedagogía demostrando que la Agenda España es el mejor programa tratando de ampliar el target electoral mejorando la comunicación política y diferenciarse de todo lo demás Agenda 20 Trinca, Agenda España alternativa social y patriótica patriotismo y globalismo y nada de tender manos ni historias de esas hay que saberse diferenciar de verdad, porque hay que mostrar una alternativa clara al Partido Popular y por supuesto este nefasto gobierno evidentemente sobre todo ante el cansancio de buena parte o de mucha o de un porcentaje muy elevado de la sociedad española ante el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto y también muy importante el giro europeo Giorgia Meloni las elecciones del 25 de septiembre dice que no nos va a perjudicar porque va a crecer Gani o no y que no es malo que podemos capitalizarlo o ignorarlo pero nos viene bien dice Vox que la política europea tiene poco impacto en intención de voto en España pero sí que es verdad que una victoria de Giorgia Meloni digamos que moviliza mucho más a tus bases a las bases a los fidelizados a los que tienen claro ya el voto pero les vuelve otra vez a subir la moral porque una victoria de Giorgia Meloni una victoria de hermanos de Italia en un país vecino y amigo como es Italia será una fantástica noticia ¿no? y luego también muy importante le sorprende la política internacional sus giros que Macron dice que hay que expulsar a los ilegales fue quien dijo a Ciudadanos que no podían juntarse con nosotros en el grupo europeo por defender esas posturas y Macron la adopta y Ciudadanos es una formación que está desapareciendo y también los cambios en la política energética porque al final Vox tiene razón Vox lleva defendiendo lo mismo ocho años y decía no, racista, extrema derecha tal, no sé cual y ahora lo hace todo el mundo y lo defiende todo el mundo porque sí Vox son los adelantados somos los adelantados y por supuesto siempre tiene razón pues nada simplemente hasta aquí este vídeo de lunes 25 de julio como siempre si os ha gustado el parecer el like os podéis suscribir y podéis dejar un comentario de la descripción del vídeo de Twitter y Instagram correo de contacto de las redes de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego ¡Gracias!